Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monté guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No te negrandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No te negrandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno En una foto y te imagina sin roca No te iría si no estoy loca por verte Con ese insisto como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita 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 Gracias.